Gobierno de Tamazula, el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tamazula de Gordiano, con motivo de la celebración del Día del Padre, los felicita a todos y cada uno de ustedes. Reconocemos la valiosa labor que a diario llevan a cabo en bien de sus familias, inculcando en sus hijos valores, principios, cultura y educación que fortalecen y enriquecen su desarrollo, además de ser parte fundamental del sustento de cada uno de sus hogares y de contribuir diariamente con su trabajo, a tener un municipio que ofrezca mejores condiciones y calidad de vida. ¡Feliz Día del Padre! Con afecto, José Luis Amezco Arias, Presidente Municipal.